Y es duela para las mujeres que están muy duela Esa mujer que viene por ahí, que vuelve loco a los hombres Oye, milas de pirotón, por donde quiera que va Pon ese subcaminado y ese menial de cadera Con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados A tu mujer tan sabrosa, esa mujer si está buena ¿Qué estás, qué estás, qué estás bien buena? ¿Qué estás, qué estás, qué estás rebuena? ¿Qué estás, qué estás, qué estás bien buena? ¿Qué estás, qué estás, qué estás rebuena? Y te lo dice el Pombo Pombo ¿Qué estás, qué estás, qué estás, qué estás, qué estás rebuena? ¿Qué estás, qué estás, qué estás, qué estás rebuena? ¡Humba! ¡Humba! Esa mujer que viene por ahí, que vuelve loco a los hombres Oye, milas de pirotón, por donde quiera que va Con ese subcaminado y ese menial de cadera Con ese cuerpo tan bello, hace vibrar a cualquiera Cuando los hombres la ven, exclaman emocionados Ay, qué mujer tan sabrosa, esa mujer si está buena ¿Qué estás, qué estás, qué estás, qué estás, qué estás rebuena? ¿Qué estás, qué estás, qué estás, qué estás, qué estás, qué estás rebuena? Este es el saborcito que me gusta a mí Agarra a tu pareja y a bailar ¡Sabrosa! ¡Gridura! ¡Sabrosura! ¡Ojo! 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 ¡Ojo!